La magia que hace esta chica con maquillaje, increíble transformación. Nadie duda de lo que el maquillaje puede hacer cuando cae en las manos correctas y cuando no, y cuando cae en las incorrectas, como pasa aquí. Pero lo que hace esta chica japonesa con el maquillaje es una cosa impresionante, y es que esta chica pasa de esto a esto. Esta chica se hizo muy famosa después de que le enseñara a su novio su rostro sin maquillaje, y por si tenía la duda, el chico la dejó en ese instante, ya que sin maquillaje parecía que era otra persona distinta a la que él estaba enamorado. Después mostró las imágenes en Twitter, el cual es arroba-5m91, por si quieren seguirla, y también de la increíble transformación para parecerse a las niñas kawaii, que son tiernas y lindas, que tanto gustan en Japón. Los ojos grandes y redondos. Aquí están las imágenes, ustedes pueden ver cómo se ven. Ella compartió las imágenes de manera orgullosa, para mostrar un antes y el después de su apariencia. El portal Dream.com afirma que ella está orgullosa, ya que ganó más seguidores en Twitter, y sus fotos fueron retuiteadas más de 10.000 veces. Comenta qué te parece esta increíble transformación de pasar de esto a esto. Y bueno, y cuando cae en las manos incorrectas, pasa esto. Suscríbete y nos vemos en la siguiente.